Entendemos que las comunidades y sus ciudadanos van evolucionando conforme pase el tiempo y es obligación de los gobiernos adecuar y construir políticas públicas que se ajusten a la nueva realidad del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial como un punto de vista comunitario. Es importante la cooperación que existe entre ayuntamientos, el gobierno estatal y federal y, por supuesto, la misma ciudadanía.